Bueno, en primer lugar, daros la buena al Depor, no, por el triunfo. Creo que al final es un partido en el cual ellos nos han sometido más intensidad. Está claro que la importancia de los puntos para ellos es vital hoy, también para nosotros, ¿no? Pero al final es poleados por su afición. Yo creo que han dado los primeros minutos nosotros no hemos estado acertados en la salida de balón. Nos ha costado mucho, nos presionaban muy alto ellos. Y la verdad es que esas situaciones que nosotros las resolvemos normalmente bien, hoy el Depor no nos ha dejado, ¿no? Nos ha faltado más tranquilidad, más asociarnos por dentro. Muchas veces hacíamos conducciones innecesarias que ellos, pues la intensidad dolave por dentro, nos estaba presionando alto. Y al final, pues es un equipo, bueno, que para mí tiene una grandísima plantilla. Y bueno, y como te digo, ¿no? Las sensaciones, pues sensaciones al final cuando pierdes, pues malas. Me alegro por el Depor, porque sabéis lo que siento por este equipo. Pero bueno, una sensación negativa. Creo que el segundo tiempo, cuando mejor estábamos nosotros o más problemas estaban teniendo ellos, es cuando ha venido el gol del Depor en ese centro lateral y luego Lucas, que es un fenómeno al final. Bueno, pues tiene lo que tiene, ¿no? La variante, lo teníamos hablado ya, ¿no? Estábamos con un pivote que era Javi y con dos volantes por dentro, con Mario y con Yosu. Entonces, una variante que lo teníamos hablado, que en el momento que nos filtrasen balones por dentro ellos, que lo habíamos trabajado, cerrar líneas de pase por dentro, creo que nos hemos sentido más cómodos con el doble pivote y creo que a él les hemos cerrado un poquito más las líneas de pase. En ese aspecto, estoy contento porque el equipo ha trabajado bien en el aspecto defensivo, pero es verdad que en el aspecto ofensivo nosotros generamos muchas más ocasiones que hoy. Pero también ha sido por el trabajo del Deportivo. Están claro que defensivamente han estado contundentes, han estado fuertes, saben lo que se juegan y ha sido un partido, bueno, abierto, con alguna alternativa. Ellos han tenido, Lucho ha estado fenomenal, ha hecho otras intervenciones creo que muy exitosas y bueno, al final, como te digo, nos vamos fastidiados porque siempre esperas sacar algo, pero sabes que aquí es una misión no imposible, pero sí complicada. Bueno, para mí venir a Coruña siempre es una satisfacción personal increíble, entrar por este campo, venir a Coruña, que tengo muchísimos amigos y la gente, bueno, pues me tiene cariño y yo a ellos porque al final fueron cinco temporadas aquí como jugador en el cual, bueno, pues tuve la suerte de hacer ese gol, no por el gol, yo creo, yo al final siempre digo por la persona y bueno, me siento orgulloso de que me traten así y luego entro por ahí, cuando entro por el vestuario y veo mi foto ahí corriendo con el gol, pues uno siempre le hace ilusión ver esas situaciones. La verdad que te digo que me siento muy orgulloso de que la gente se acuerde de mí todavía y que me traten como me tratan aquí. Y respecto a Lucho, creo que Lucho es un portero que lo está haciendo fenomenal, ha estado muy atento, nosotros somos un equipo que ha adelantado mucho la línea de presión, sabemos que a la espalda podemos sufrir y él siempre ha estado muy atento en esos balones a la espalda, pues la entrada de Lucho, la entrada de Mario, la entrada de Quiles, sabemos que eran jugadores que se podían incorporar de segunda línea. Creo que él lo ha contrarrestado muy bien y luego las otras intervenciones que ha hecho, ha sido muy buena, ha hecho una muy buena hora del segundo tiempo, un tiro de Pablo, desde la frontal del área que ha sacado a dos manos. Es que es un chico que ha crecido muchísimo y yo la verdad que estoy encantado como está trabajando.